El Fender Precision La cadena es muy sencilla, el K1, un previo portátil Y después está el Plexonic, es el resumen de grandes equipos Es como una cadena completa de lo que harías en un estudio Jazz Bass, prácticamente es la evolución del P-Bass Vamos, hay que decir muy poca cosa sobre estos instrumentos Bajo nuevo, cinco cuerdas, identidad nueva, cuéntanos un poco sobre él Pues nada, la quinta cuerda es una cuerda que ya nacieron bajos instrumentos Hasta contrabajos con cinco cuerdas Pero se dieron poco uso Después...